Buenas tardes a todos como todos los días en este canal de youtube podés ver desde el preámbulo de la constitución hasta hoy artículo 99 porque los docentes no nos tomamos vacaciones nos tomamos la cuarentena en serio y yo quiero que vos estudies la constitución que la conozcas quedadas propias para ser cada vez mejores ciudadanos la verdad es que es un librito muy chiquito pero que tiene un enorme contenido y la idea es que lo puedas entender estamos en el capítulo tercero estamos con las atribuciones del presidente qué significa eso de qué trabaja el presidente y ya vamos con varias atribuciones porque éste tiene varios incisos entonces todos los vídeos estoy grabando un inciso para explicarte de qué trabaja el presidente y el inciso 4 dice nombra los magistrados de la corte suprema de justicia con acuerdo del senado por dos tercios de sus miembros presentes sesención pública convocada a tal efecto qué significa esto que los miembros de la corte suprema de justicia el órgano máximo de la justicia argentina lo nombra el presidente con acuerdo de dos tercios del senado es decir tiene una decisión muy importante en la resolución de esos miembros de la corte suprema de justicia que van a decir por ejemplo si una ley es constitucional o no o un fallo de la corte es un fallo recontra importante después dice el inciso 4 nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante vinculante interna del consejo de la magistratura con acuerdo del senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos qué significa esto la corte suprema la nombre del presidente con el senado pero los jueces inferiores otros jueces federales la constitución del 94 la reforma 94 incorporó la figura del consejo de la magistratura así entonces el consejo de la magistratura baila y dice al congreso mira yo tengo esta terna de personas que porque hicieron un concurso público una un examen escrito un examen oral etcétera etcétera y después el presidente nombra a estos jueces dice jueces de los tribunales federales inferiores en base a la propuesta vinculante por esta corte por este consejo de la magistratura y el tercer párrafo del inciso 4 dice un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumpla la edad de 75 años todos los nombramientos de magistrado cuya edad sea la indicada o mayor se hará por cinco años y podrá ser repetida indefinidamente por el mismo trámite esto mira trajo una cola enorme que merece un nuevo vídeo que te lo voy a explicar y esto se llama caso fight caso fight este párrafo la corte suprema de justicia dijo esto es nulo lo que está diciendo acá es nulo porque esto va de bruces con el artículo 110 de la constitución que dice que los magistrados duran conservarán sus empleos mientras dure su nueva conducta y aparte la reforma de la constitución del 94 no había contemplado no le dijo los diputados y senadores a los convencionales que podía ser reformado este punto por lo tanto la corte suprema de justicia por el caso fight que te voy a explicar en otro momento dice este párrafo es está anulado pero qué significa este párrafo que a los 75 años un juez debería revalidar sus títulos de alguna manera así que una de las atribuciones más importantes del presidente es nombrar a los jueces de la corte suprema de justicia y a los jueces federales por supuesto no sólo con acuerdo del senado y con acuerdo del consejo de la magistratura te veo para el caso fight